El Palacio de Buckingham ha confirmado este lunes que el monarca Carlos III ha sido diagnosticado de cáncer detectado durante su reciente operación de próstata y que ya ha iniciado una serie de tratamientos regulares. Durante este periodo los médicos le han aconsejado que posponga sus tareas de cara al público según reza un comunicado difundido por la familia real británica. Así las cosas, Carlos III ha trasladado su agradecimiento al equipo médico por su rápida intervención, facilitada gracias a la reciente intervención quirúrgica para agrandamiento de próstata a la que se sometió hace apenas unos días. Buckingham ha recalcado que el monarca sigue siendo totalmente positivo acerca del trato recibido y espera volver a desempeñar plenamente sus funciones públicas lo antes posible. Finalmente la familia real ha destacado que Carlos III ha optado por dar a conocer esta noticia para evitar especulaciones y con la esperanza de que contribuya a crear conciencia sobre el cáncer.